¿Qué es el motoridismo congénito? El motoridismo congénito que es un atraso de madurez, desarrollo La mentalidad de él es como de un niño de 14 años, 13 ¿Y él tiene ahora? Él tiene 26 años Claro O sea, la mitad digamos Sí, más o menos la mitad ¿Y de siempre nació así? Sí, nació así y se lo descubrieron como al año y medio o dos Bueno, difícil ¿no? Es en ese momento y bueno, me imagino que los años siguientes Sí, difícil porque él empezó a caminar a los 4 años Yo tenía otra bebé Así que sí, fueron momentos difíciles de tener que andar con los dos Pero nos fuimos sobrellevando Claro ¿Pudo hacer las distintas etapas escolares? Sí, fue al jardín, fue a la escuela normal de virgen, misionera Luego a la especial 6 Escuela laboral 6 A la 2 de abril Y siempre les tocaron maestros muy buenos Que le ayudaron muchísimo Este, esta situación que él vive ¿Le impide desarrollarse, digamos, en las diferentes actividades de manera normal para su edad? Sí, él las puede hacer Solo que él no se animaba por hacer deporte Nunca jugó al fútbol Más que en la escuela, por ahí Pero si no, no hizo deportes Y no se anima a salir solo Claro Andar en colectivo Siempre anda acompañado Solo cuando iba a la escuela, que era de la escuela de la casa O salía con los maestros a hacer actividades Claro Bueno, y en estos años difíciles Por todo esto que nos contás Bueno Nace en él, surge en él Bueno, el tema de pintar, ¿no? De pintar, sí Y es como su hobby Le encuentro un papelito y ya lo está dibujando Sí, le encanta dibujar Y ha hecho dibujos, obras muy grandes, muy lindas Sí Estuvo también la oportunidad de conocer a Gabino Tapia Fue como a tres clases con él Y después le impidió eso Que él nos animaba a ir solo Y no había quien acompañara Y en su momento dejó Claro Bueno, vos tuviste la idea de mandar justamente al canal Algunos dibujos que él hizo Él quiere seguir por este camino Él quiere seguir Y no sabe cómo mostrar Como para ir a algún taller más Y aprender más Más técnica De dibujo Le gustaría estar en un taller Tener un asesoramiento O algún tipo de curso Sí, un curso Cosa que el día de mañana ya él pueda salir adelante Ya con sus dibujos Bueno, ha hecho muchos dibujos Por lo que vemos en la casa Muchísimos 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 Ya le empezamos a traer hojitas Para que no siga dibujando las paredes Bueno, y cualquier vecino que pueda dar una mano en ese sentido De darle una mano a Abel con algún taller O lo que fuese Sí Nos gustaría mucho Se puede contactar con ustedes Sí Sí ¿Cómo puede hacer para contactarse Alguna página de Facebook Algún teléfono Una dirección Mi teléfono O si no, él aparece por el Facebook Por Abel Aravena Ah, Abel Aravena Sí Bueno Y no con la siga Porque ya salen todos sus dibujos enseguida ¡Suscríbete al canal!